En la fresca y perfumada mañanita de tu santo Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores Que mi corazón te deja Encontrarás en tu reja Encontrarás en tu reja para preguntar las preguntas clasas sobre lo que sucedió en el 6 de diciembre, lo que animaron la violencia, y la medida en la que el gobierno federal ha sido involucrado. Sabemos que el año 6 de diciembre no fue una insurrección, pero puede ser muy bien una insurrección. Los extremistas que rompieron estos halles, fue no solo la vida de los líderes electados, lo que se han logrado de desgracia y destruir fue no solo un edificio, hallowed as it is. We are a great nation. My fellow Americans, in life there's truth, and tragically there are lies. The former president of the United States of America has created and spread a web of lies about the 2020 election. He's done so because he values power over principle, and because his bruised ego matters more to him than our democracy or our constitution. He can't accept he lost. The former president of the United States of America has been stolen by the fake news media. The former president of the United States of America has been stolen by the fake news media. He's seen with his theft involved. Our country has had enough. We will not take it anymore. That's what this is all about. Un año pasado, hoy, en este lugar sagrado, la democracia fue atacada. En el frente de un ataque brutal, la democracia se mantuvió. Nosotros, la gente, endured. ¡Gracias!